Soy el más desconocido de los hombres. Así pensaba sobre sí mismo un hombre que invitó a soñar a millones de personas con sus obras. Él es, en sí mismo, el mayor enigma literario del siglo XIX. Hablamos de Julio Gabriel Bernéalot. Murió el 24 de marzo de 1905. Toda Francia le lloró. Tenía 77 años. Dejaba atrás su tristeza perenne, su fracasada vida sentimental y sobre todo se marchaba con sus misterios. Se iba un hombre que dibujó con antelación el mundo moderno y que pese a ello se hartó de decir, una y otra vez, que no era vidente. Sus restos fueron enterrados días después en Amiens. Su tumba, una de las más bellas del planeta, presenta la escultura de un hombre emergiendo del interior de la Tierra y dirigiéndose hacia el cielo. Su biógrafo Marc Soriano es quien desvela, en la siguiente argumentación, parte del enigma vergniano. Escribió 74 viajes extraordinarios, 18 novelas, 4 obras de divulgación geográfica, varias adaptaciones teatrales e innumerables piezas y óperas. Es decir, una amplia nebulosa de obras, muchas de las cuales brillan con un vivo destello y son conocidas en todo el mundo, pero de las que la mayor parte son mal conocidas e incluso completamente ignoradas. Hay, sin duda, un Verne desconocido. Un Verne que escribió, sobre todo al final de su vida, novelas crípticas y ciertamente visionarias. Y así, en 1898, casi con medio siglo de antelación, Verne habló de la bomba atómica en su libro Frente de Bandera. O cuatro años después, en la caza del meteorito, manejó conceptos que décadas después harían inmortal a Albert Einstein. También predijo la llegada de las guerras mundiales, del nazismo, en fin. Verne se anticipó a su tiempo. Pero si hay una obra visionaria, inmortal y anticipatoria en Verne, esa es De la Tierra a la Luna. En el libro, Verne sitúa la trama en Estados Unidos, justo con un siglo de antelación al verdadero alunizaje. En su novela, las dimensiones y el peso de su nave son las mismas que luego tuvo el Apolo 11. Verne, además, llamó a su prototipo Columbia, alunizó en el mismo lugar en el que luego lo hicieron varias misiones espaciales, y cayó a Tierra exactamente en donde lo hicieron algunas de las mismas misiones. En su obra, Verne tardó en llegar a la Luna el mismo tiempo que empleó el Apolo. Y así, podríamos enumerar muchas más coincidencias que se nos antojan como verdaderas visiones del futuro. Recientemente, ha aparecido una novela inédita de Verne. Se titula París en el siglo XX. La escribió en 1863 y situó la trama en el futuro, exactamente un siglo después. En este libro, Verne dice que en 1963 toda una red de trenes subterráneos discurrirán bajo la capital gala. Habla también del fax, de coches que se mueven gracias a motores de explosión o de una red eléctrica de alumbrado público, que hará de la ciudad del Sena un bello espectáculo. Pero hay más. Verne situó un gigantesco faro en París, cerca del Sena. Casualmente, en el lugar en donde se encuentra ese faro está hoy la Torre Eiffel, cuyo proyecto de construcción no comenzó a esbozarse hasta 20 años después de que concluyera su insólita y hasta ahora casi inédita novela. ¿Era Verne evidente? Él aseguraba que no, y decía que poseía fuentes de información científica de vanguardia. Y sin lugar a dudas que era un hombre informado. Según se sabe, los fundamentos técnicos de sus libros estaban reflejados en sus archivos, formados por decenas de miles de fichas y miles de criptogramas. Y es que, según dicen en sus obras, Verne incluyó numerosos mensajes cifrados. Pero lo cierto es que sus fichas, sus secretos, en definitiva, todos sus archivos, los quemó poco antes de morir. Y se llevó a la tumba su secreto. Sin embargo, los historiadores han averiguado que Verne mantuvo estrechos contactos con iniciados y esoteristas franceses del siglo XIX. Incluso han reconstruido sus reuniones con ellos y no pocos saluden a fuentes de inspiración cuasi divinas. Incluso se ha averiguado en nombre del grupo oculto al que perteneció, La Sociedad de la Niebla, una orden secreta que custodiaba saberes ocultos. Y después de reconstruir este episodio oculto, nos damos cuenta de que Verne ya lo dejó escrito. El protagonista de una de sus más inmortales obras, La Vuelta al Mundo en 80 días, se llamaba Phileas Fogg. Y Fogg en inglés significa, precisamente, niebla. La Vuelta al Mundo en 80 días,